...de el Tottenham, en la Garmin Cup, ante el Preston, Giovanni Dos Santos, Germaine Defoe, Gareth Baines, va a venir en centro al área, Gio en la baja, media vuelta, ¡panda allá afuera! Gio saldría lesionado al 16, luego de una fuerte falta de Ross Wallace. Ahí la acción del mexicano. Centro al área, Peter Couch, rebata de pierna derecha y llegaba el freguero para el Tottenham. Pase para Germaine Defoe, se va a quitar a dos, dispara, quemarropa, y tapa al portero Lonegan, contra, levanta de cabeza de Defoe y llegaba el 2 por 0, pase encontrado para Aaron Lennon. Centro al arraso, Groucho, larguinucho, delantera consigue el 3 por 0, ataca Preston, no ente, pase bombeado para Neil Mellor, centro al arraso, Chris Brown y llegaba la notación, el 3 ahora. Cuatro minutos después, Tom Huddleston, Robbie King dentro del área, así define para poner el 4-1, y sobre la hora, Crouch va a decir, una de Pastor, desatito, gol.